Amén. 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 Ahí estamos, en el inicio del juego, cantamos el bien nacional, haga la aplaudición del equipo, se va a dar pelota, 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 ahí van todos, esta es la película, que va a ser iniciante, esta es la parte 1, todo por ganar, intermedia, 2018, Santiago de los Caballeros, el Paki por lo nuevo, tengan los fanáticos, como están, 2 a 1, ¿Por qué te pones a la mañana? No, yo voy a estar aquí. ¿Por qué usted lo va a sacar a mí? Aquí estamos, todos por ganar, esta es la primera parte. Gracias. Gracias.